mira estaba viseando a ver de dónde venía el empujón que está llegando hasta las islas que luego están empujando para quitar a la energía de españa y entonces me he pasado para américa aquí a esta isla y cuando me acerca me queda flipa bueno luego están estos puntos auto 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 no lo he mirado pero mira le voy a dar play lo voy a dejar un momento mira lleno de interferometría desde todos esos puntos a ver aquí aquí no se va a ver mucho no ahora amanece creo la buena amanece no eso es a mediodía no 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 se ve en el modo este total entonces vamos a pararlo me voy a acercar y fijaros a ver yo miro esto y digo ya mira aquí parece que hay una bola o una cosita así más que otra cosa igual y me vengo para acá y digo hostia por aquí parecía que había visto una vídeo y esto sigue por aquí oye esto es de que por aquí es una bola parece luego por aquí hay otra bola otra bola más bola hay bolas por aquí hay muchas bolitas otras cosas que no sé lo que es como caseta pero hay un montón de bolas no sé qué es lo que es todo esto entonces si esto está lleno de bolas ojo de forma no como os ha notado que se ha ha sido para ya la golpa a ver por aquí había bolas más grande era más en el que aquí había una esto creo que una bolita esto no estoy seguro y si hubiera alguna más grande bueno total esto está lleno de eso y estoy igual todo está lleno todo todo qué es eso luego si está todo esto lleno entonces estas de aquí estarán igual mira raíces también así a cacetitas a cacetitas raíces a cacetitas para eso esto parece una bola pues no sé lo que será si alguno de ustedes sabéis que esto es aquí toda esta parte de aquí en américa del norte veis aquí todo esto y es de donde siempre tiran para afuera tiran para afuera y calo si os fijáis le damos al play si os fijáis desde aquí hasta sin y va en línea recta hasta las islas y desde aquí hasta las otras islas y hacen esto de aquí o sea que tiene todo que ver tiene todo lo que ver con lo que están haciendo aquí veis como va para hacia la derecha recto casi en línea recta viene para arriba y se va abriendo y va para abajo curioso y curioso